En una determinada especie animal, el porcentaje de mortalidad debido a una enfermedad vírica es el 40%. El porcentaje de mortalidad es 0,4. La probabilidad es que se muera. ¿Vale? Eso es lo que se supone. Esto es contraste de hipótesis. Suponemos que P vale 0,4. 4. Se está realizando sobre un estudio para probar la eficacia de un fármaco que permite tratar esa enfermedad y, consecuentemente, reducir el porcentaje de mortalidad de una especie. Para ello, se suministró el fármaco a 50 sujetos enfermos. N50. Elegido al azar de los que murieron 14. O sea que, en realidad, mueren 14 de cada 50. 0,28. Entonces, si pasa eso, yo puedo decir que la medicina funciona. No lo sé. Tengo que hacer un intervalo. Te lo estoy troleando, porque aquí dice menor y yo estoy diciendo si funciona o si no funciona. Porque aquí viene y quiero hacer el intervalo primero. A la vista del dotato y tomando como nivel de significación 0,015. Alfa es 0,015. ¿Le puedo afirmar que existe evidencia estadística suficiente para deshacer la hipótesis de que no modifica, no les afecta? Lo que le están metiendo. Pues como yo lo he planteado, habría que hacer un intervalo sobre 0,4 con esos datos. Y luego ves si esto entra en el intervalo o no entra en el intervalo. Si entra en el intervalo es que no afecta, no se puede decir que afecte. Pero si se sale en el intervalo, lo que es lo más seguro, es que sí afecta. Tanto para bien como para mal. Entonces si alfa es 0,015, hago alfa partido de 2, que sería 0,0075. Pero como esto no lo puede buscar la tabla, hago 1 menos alfa partido de 2, que es 0,9925. Y busco sobre la tabla. 0,9925. 2,43. O sea que z de alfa partido de 2 es 2,43. Y hago el intervalo. 0,4 menos z de alfa partido de 2, que es 2,43. Por raíz de P, que es 0,4. Por Q, que sería 0,6. Partido de 50. Entrará o no entrará. Entrará o no entrará. Tiqui, tiqui. 0,16 algo. Me queda. 0,4. Menos 0,1684. 0,4 más 0,1684. 0,2316. 0,5684. 0,1684. Pues vaya. Pedazo de intervalo más grande. Pues como siento, así puedo decir que afecta. ¿Vale? Ese sería un intervalo de proporción centrado en la media. Suponiendo que fuera igual y fuera distinto. Ahora, si me baso en lo que me dice el problema, en el enunciado real. El enunciado me dice que... Dice... Se puede afirmar que existe evidencia estadística suficiente para desasar la hipótesis P mayor o igual que 0,4. Y la hipótesis alternativa es 0,4. Es decir, puedo decir que el fármaco hace que se mueran más. Porque si hace que se mueran más es que funcione muy más, muy más, muy más del todo. Entonces. Cuando es así, lo que se coge es... Un intervalo. Si va a ser mayor o igual que 0,4. Lo acepto si... Me cojo un poquito a la izquierda del 0,4. Y de aquí para acá lo acepto. Y si no, lo hechazo. Entonces aquí, esto sería... Este trozo sería alfa y este trozo sería 1 menos alfa. Y el intervalo sería... Ya cambié a la cosa. Desde P menos Z de alfa, ya no Z de alfa partido 2, por raíz de P por Q partido N. Hasta más infinito. Esa es la variación que hay. Si es mayor o igual, tengo que coger un cachito a la izquierda. ¿No es unilateral? Esto es unilateral. No. Si es mayor o igual, se pone aquí menos. Y si es menor o igual, se pone aquí más. Sería de menos infinito hasta más. Y entonces esto sería 0,4 menos Z de alfa. Si alfa es 0,015, tengo que buscar en la tabla. 1 menos 0,015, que es 0,985. Busco en la tabla el 0,985, que es 2,17. Por raíz de 0,4 por 0,6, partido N, que es 50. Está más infinito. Esto sería 0,4 por 0,6, partido de 50. Raíz por 2,17. Tendría que ser 0,4 menos esto. 0,25 más o menos. O sea, se acepta que no afecta si está entre 0,25 y más infinito. Pues sí, 0,21. Espérate. Era 12, 14 entre 50. 0,21. Se acepta la hipótesis nula. Es decir, que se acepta que ese medicamento no ayude. No baja la enfermedad, aunque la media baja un montón, pero bueno. Eso ya va a depender que lo hayáis. Eso ya va a depender que lo hayáis. Gracias. Gracias.